Un día Franco cagaba en un barranco pero resbaló y el culo le sangró. Con blanca falda se limpió las nalgas y quedó el dibujo de esta gran nación. Rojo a los lados y amarillo en el centro porque se meó del susto que se dio. Oh, cantemos todos a España y a la bandera que nació cuando Franco cagó. ¡Suscríbete al canal!